Gómez Acuña le robó la vida a mi viejo y a veces siento que también me la está robando a mí. Mis hermanos ya no confían en mí y Alma no va a estar conmigo nunca. Entonces, ¿tiene sentido seguir adelante o llegó el momento de darme cuenta que Laureano me ganó el juego? Hola. Hola. Necesito hablar con vos. Sí, sí. Pero esta vez quiero que seas sincero conmigo y que no me mientas. Bien, te lo prometo. Me enteré que vas a vender el taller y que te vas a ir. Para siempre. Bueno, Alma, eso en realidad... Déjame. Sí. Antes de irte, quiero que me digas todo lo que no me dijiste hasta ahora. Entiendo, ¿de qué me hablas? Quiero que me digas quién sos y por qué lo nuestro es imposible. Tienes razón. Las palabras no resumen.